La alcaldesa está vinculada a proceso penal, es por la violación a la autonomía de la Contraloría. Realmente la responsabilidad no es el tema de haber corrido a la gente nada más desde el punto de vista laboral, sino es que se hizo en franca violación a la autonomía de la Contraloría contra la voluntad del contralor, del titular de un servidor que en repetidas ocasiones manifestó por escrito que estaba en desacuerdo en los despidos de estas personas y además que solicitó reiteradamente la renovación o más bien la contrapesión definitiva de las personas a las cuales no se les renovó el contrato.